Los romanos utilizaban la orina en diferentes aspectos de su vida. La orina era una parte fundamental del proceso de lavandería romano. Contiene amoníaco que actúa como un agente de limpieza eficaz. Para blanquear sus prendas, los romanos empapaban la ropa en orina y luego la exponían al sol. El amoníaco en la orina ayudaba a eliminar las manchas y aclarar la tela. Los romanos también utilizaban la orina para la limpieza personal. Creían que el amoníaco presente en la orina tenía propiedades desinfectantes, por lo que algunos individuos se lavaban las manos y la cara con orina. Esto era una práctica común en baños públicos. La orina desempeñaba un papel importante en la fabricación de cuero. El amoníaco en la orina ayudaba a ablandar y tratar las pieles animales un paso crucial en el proceso de curtido.